Gracias efectivamente, aunque consideran que el plan de regularización tiene buenas intenciones, algunas empleadas domésticas lo consideran indispensable. No es necesario para mí, ellos me pagan bien, yo tengo mi seguro, y no es necesario, no es necesario. Uno lo hace si uno quiere. Para Lidia Reyes, quien con su trabajo como doméstica mantiene sus cuatro hijos, la regularización es compleja ya que este tipo de trabajo no es estable, por eso no ha hablado de él con su empleador. No sé prácticamente, no sé si deberían, porque en casa de familia uno no sabe, porque puede estar hoy allá, pero mañana no sabe si tiene que salir, o sea, no vale la pena tampoco. Pero no tienen protección social, entonces lo que les garantiza la protección social es que comencemos a medir el salario mínimo y aprovechen ese subsidio que le está ofreciendo el gobierno también para que la seguridad social no va a ser solo para ella, sino para su familia. Ante la negativa de empleadores y domésticas a entrar al plan, la dirigente sindical Eulogia Familia culpa a las propias autoridades al considerar que no han explicado de manera adecuada los beneficios del proyecto. Tener la protección de seguridad social en riesgo laboral, por ella ya no lo sabe, entonces es una cuestión de información, se necesita más información y comunicación. De acuerdo con familia de más de 260.000 empleadas domésticas que tiene el país, apenas se han registrado unas 300 trabajadoras desde que comenzó el plan piloto a principio de este año. Ante el bajo número de trabajadoras registradas, la sindicalista pidió al gobierno central crear campañas para motivar a las domésticas a registrarse. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.